hola leo vamos a comenzar con tu lectura gracias por estar aquí por cada like por cada comentario me encanta leeros y suscríbete al canal porque me ayudas a continuar con este propósito te envío todo mi amor mi queridísimo leo recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente el no hay venus porque terminarán de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado leo hay que esperar un poquito confía en el ritmo de los tiempos porque ahora mismo todo está siendo como tiene que ser en tu vida tanto lo que ocurre como lo que no ocurre es por una razón nada es casualidad así que confía en el ritmo de los tiempos porque muy pronto las cosas van a comenzar a girar incluso van a comenzar a manifestarse aquellos deseos que tú tienes aquellos deseos profundos porque fíjate que te dice la carta todavía hay tiempo hay una situación que tal vez todas como por perdida o que sientes que no va a ocurrir ya que no va a suceder eso que tanto habías anhelado o habías deseado es momento de confiar en tu fuerte poder de manifestación y también confiar en las fuerzas universales porque llegado el momento exacto todo se va a poner en su lugar de hecho es una carta que ya te está diciendo hay algo que está cambiando en tu vida tú ya estás viendo algunos cambios tú ya estás viendo una energía abundante tú ya estás comenzando a ver las cosas con más claridad de lo que antes lo estabas viendo todo así que simplemente confía es un momento de confiar vamos allá leo con el oráculo de la luna ver qué mensajes tiene para ti te dice esta carta tu compromiso puesto a prueba pues efectivamente hablábamos justo de confiar no en las fuerzas universales y el hecho de que aparezca esta carta es una señal más no de que es un momento donde el universo de alguna forma te está poniendo a prueba no tu fe tu poder también no el hecho de que creas que realmente es posible para ti conseguir todo esto así que mucho enfoque leo en estos próximos días y en la base la suerte está de tu lado efectivamente el universo te está entregando una energía maravillosa todo va a comenzar a moverse a tu favor pero necesitas creer creer para crear vamos allá con el tarot leo conecta fuerte con tu energía y vamos a comenzar con tu carta de la semana bueno tu carta de la semana es la sota de espadas la sota de espadas nos está anunciando una nueva etapa un nuevo inicio en algún área de tu vida en cuanto al terreno profesional podríamos hablar de de buenas noticias es decir una buena noticia que te llega alguien se va a comunicar contigo alguien te va a decir algo positivo tal vez un cambio en tus condiciones laborales tal vez una nueva oportunidad incluso estás como la carta del observador hay alguien que te observa hay alguien que que tiene algo pensado para ti y que muy pronto esto va a salir a la luz también es un momento en el que leo tú necesitas también expresarte estás la carta de espadas tiene mucho que ver con los pensamientos pero también con la comunicación es momento de que no guardes nada y que digas todo lo que piensas o sientes en cuanto al terreno del amor pues también nos puede indicar que hay alguien con mucho interés en ti vale puede ser esa personita tuya especial con la que estás conectando o puede ser una persona que a quien le gustas que le interesas que te ha echado el ojo por así decir pero vamos a ver de qué trata todo esto profundizando en tu lectura de amor bueno rueda de la fortuna arrancamos fuerte porque estos son giros cambios que están llegando a tu vida y además cambios por destino hace bastos y seis de bastos qué bonito qué maravilla mira en la base carta de la muerte carta del colgado dos arcanos mayores importantísimos también la carta del hierofante definitivamente aquí hay algo que se va a manifestar muy pronto y qué y que viene por destino por eso el universo te envía ese mensaje de confía eso es un momento en el que necesitas confiar tu compromiso está puesto a prueba estás un esto es como un enlace entre el cielo y la tierra a la carta del hierofante hay algo que muy pronto se va a amanecer materializar en tu vida bueno en tu vida amorosa hay algo que definitivamente se va a dar la vuelta por completo esto es un giro total a los acontecimientos así como la muerte están hablándonos de un cambio radical de una limpieza muy importante en tu vida amorosa hay muchas cosas que de alguna forma siento que van a quedar atrás pero se queda atrás todo lo que no sirve todo lo que está digamos podrido para comenzar un nuevo inicio no esta carta puede estar indicando un nuevo compromiso un paso adelante un nuevo amor y ese número 5 está anunciando cambios voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros aparecen muy fuerte los cambios en tu vida amorosa por tanto se van a estar manifestando con muchísima fuerza para los que hayáis que ha estado conectando con alguien yo siento aquí algo que quedó como quedó como varado seguramente has estado conectando con una persona muy conservadora alguien que tenía miedo a dar pasos adelante es alguien que necesita mucho tiempo para confiar y necesita medir todos sus movimientos seguramente una persona con muchísimo autocontrol en algunos casos siente una persona bastante mayor que tú puede ser esta persona con quien conectas o que haya una diferencia de edad importante pero siento una persona mayor es es una persona con mucho mundo interior con mucha riqueza interior pero es una persona tremendamente tranquila y necesita necesita sus tiempos pero aquí en algunos casos si puede haber una conexión fuerte a nivel espiritual algo que se haya sentido como súper intenso pero como decía algo había quedado parado algo había quedado parado entonces esto es como todo está quieto en un impasse yo siento que esta persona en su momento no quiso dar ciertos pasos adelante y la muerte lo que nos está diciendo aquí es que se van a superar de alguna forma estos obstáculos vamos a salir de este momento de estancamiento de estas idas y venidas y se produce como como esa limpieza energética no yo siento que leo tú en algunos casos te ha replanteado mucho si si dejar definitivamente esta conexión pero hay algo realmente que a nivel energético te está atando mucho a esta persona tú sientes como que aunque hayas tratado de dejar atrás hay algo que te lo impide pero porque sabes que ha habido algo súper intenso e incluso tu intuición te deja saber que algo está por ocurrir por eso es importante confiar en el ritmo de los tiempos por eso esa señal de todavía hay tiempo porque la rueda de la fortuna va a traer un giro importantísimo de los acontecimientos y es un giro que viene por destino para traer un nuevo inicio pero un nuevo inicio ilusionante un nuevo inicio con muchísimo entusiasmo sobre todo un nuevo inicio donde nos vamos a dejar llevar por el corazón porque lo que nos trae este giro de la rueda de la fortuna es apasionamiento y así como las de bastos es apasionado desde es un nuevo inicio con mucha pasión donde nos vamos a dejar llevar donde queremos luchar por ese sueño que realmente está ahí en los dos y definitivamente yo siento alguien que va a ir a tu conquista porque esta persona ha ocultado muy bien sus sentimientos como digo es una persona que ha tenido mucho control de lo que sentía le costaba dar pasos adelante yo siento leo que has tenido que ser muy paciente con esta persona especial pero efectivamente ese 5 que nos anunciaba cambios va a simbolizar que aquí se dé un paso esta persona te está observando ya nos lo decías a soda de espadas está muy pendiente de ti pues a través de redes sociales o a través de conocidos amigos como sea esta persona te observa e incluso es alguien que está deseando comunicarte algo decirte algo y lo va a hacer este haz nos habla de alguien que hay cosas por decir aquí hay sentimientos que todavía están ocultos pero que esta persona no va a dudar en decirte lo que siente en y en ir a tu conquista de alguna forma la rueda de la fortuna va va a estar generando cambios en tu persona especial que ha estado reflexionando mucho durante este tiempo el colgado se cuelga boca abajo precisamente para reflexionar para ver las cosas desde otro punto de vista para profundizar más en los sentimientos y es lo que siento que ha ocurrido aquí no es esto va a provocar que esta persona haga un movimiento y se dirija hacia ti con intención de ir a por todas el 6 de bastos es una energía súper pasional y va a venir con mucha energía de fuego va a venir vas a ver vas a ver un cambio en esta persona va a venir con muchas con muchas ganas de que de que surja todo 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 contigo porque es una carta ya no sólo que nos habla de encuentros amorosos que que nos pueden hablar de mucha intimidad de mucha pasión sino que también puede estar simbolizando un paso adelante en el vínculo vale así que siento que aquí puede haber un encuentro muy pasional pero que esto acabe con unas conversaciones o con algo que que nos haga dar pasos adelante así que se vienen cambios leo confía en ese ritmo de los tiempos y sobre todo acuérdate ese compromiso está puesto a prueba necesitas creer para que las cosas también sucedan mover tu energía bueno los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy fuerte el signo de sagitario pistis escorpio tauro pudiese ser también algún signo de fuego como tú y como también aries o leo pero recuerda que puede ser cualquier signo no es relevante vamos allá con los que estáis completamente solteros prepárate porque vienen muchos cambios en tu vida amorosa muchísimos cambios yo como te decía antes tu mundo se va a dar la vuelta hay una persona ya que te observa hay una persona que le interesas que le gustas no sé esta persona donde puede estar pero es alguien que tú ya conoces que tú ya has visto al menos de vista puede ser que esta persona te haya visto no sé en algún lugar donde frecuentas en tu centro laboral no lo sé pero esta persona ya es conocida para ti tú tú la has visto aunque no haya habido nada entre vosotros aunque ni siquiera hayáis hablado pero esta persona le gustas no se ha atrevido hasta el momento a decirte nada pero las cartas están anunciando que va a hacer un movimiento esta persona puede ser mayor que tú o puede ser incluso una persona que te enseña una puede ser un mentor puede ser una si una persona que te enseña o incluso se puede proyectar también como alguien superior a ti es decir un jefe una jefa tuya vale pero en definitiva es alguien que siento que tiene mucha madurez emocional una persona muy intelectual o que incluso puede tener una una personalidad o puede ser una persona muy espiritual espiritual o que esté como muy cerca de la religión en algunos casos pero desde luego esta persona que se lo ha estado pensando mucho definitivamente va a ser un movimiento con estas dos cartas claramente él esa sota de espadas está anunciando ese nuevo inicio con esta persona que va a ir a tu conquista ha estado pensando mucho cómo hacer pero la rueda la fortuna trae giros incluso la rueda la fortuna nos dice que puede ser alguien que te cambie tu vida por completo el hecho de que esta persona venga hacia ti y va a ser alguien que te va a gustar va a despertar en ti algo que nunca nadie había despertado vale se va a encender como una chispa en ti que te va a gustar vamos allá con trabajo y finanzas leo tenemos la carta del sol wow la carta de la estrella y la carta del sol esto es increíble salió esta combinación es excelente y suma sacerdotisa bueno la carta de la estrella y la carta del sol están anunciando un nuevo nacimiento hay algo que nace hay una idea que emerge de ti yo no sé si es una idea que tú tienes ya y que la vas a materializar o es algo que que viene a tu vida no que que surge de como de la nada y es una gran oportunidad para ti pero desde luego estas dos cartas son un excelente augurio porque la ya te lo decía la carta oráculo la suerte está de tu lado la estrella precisamente es la carta de la suerte entonces suerte de tu lado aquí hay posibilidades para todo para un nuevo ascenso para un nuevo trabajo para hacer un buen negocio una inversión para un negocio que crezca lo que sea que vayas a hacer va a ser exitoso carta del sol estás llamando a la abundancia es momento de que tú te pongas en marcha con eso que te está rondando dentro de ti en tu cabeza momento de hacerlo momento de avanzar incluso si habías estado esperando algo esto es una resolución muy favorable para ti o sea vas a conseguir eso que tú te habías propuesto claramente suma sacerdotisa es una carta de muchos avances también por tanto tienes tres cartas excelentes en este terreno y también están simbolizando logros un ascenso o incluso una nueva oportunidad así que se presentan cartas maravillosas puedes estar recibiendo también una entrada de dinero vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave leo y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres y cuéntame en comentarios qué opción has elegido vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno la energía de la consciencia me encanta porque esto es como una especie de despertar si tú estás conectando con una persona especial aquí puede haber un sí como un despertar por parte de tu persona es decir el darse cuenta de lo fuerte que es esta conexión el darse cuenta de muchas cosas y que algo comience a cambiar es una carta que me dice que hay algo que se va a elevar a nuevas alturas por tanto esta conexión podría dar un paso adelante con esta carta porque es como el me doy cuenta y comienzo a actuar de una manera más consciente y tanto mi mente como mi corazón van a ir en coherencia vale así que podríamos hablar de que hay algo que se eleva si tú estás soltero o soltera este despertar puede ser tuyo es decir tú te vas a estar dando cuenta de muchas cosas vas a adquirir una nueva visión sobre todo de tu vida amorosa y eso va a estar haciendo vas a estar en una vibración energética muy alta que va a hacer que estés atrayendo y de una manera muy poderosa el amor pero el amor del bueno el amor de tu vida vamos allá con los que habéis elegido la carta número dos bueno la carta del extraño mira el número 5 de nuevo aquí que nos está anunciando cambios vale es una carta que nos dice van a venir cambios porque algo está cambiando no salimos de una etapa difícil esta es una carta arcoíris nuestro mundo va a comenzar a llenarse de color si tú estás conectando con alguien esta persona tenía miedo de hacer ciertos movimientos estaba como este niño no detrás de la puerta con miedo de empujar esa puerta y directamente dar pasos adelante hacia ti y fíjate que aquí el candado está completamente abierto es decir el niño está tan convencido de que la puerta está cerrada que no se atreve a dar pasos adelante pero eso es lo que siento que le estaba pasando a tu persona especial son cadenas autoimpuestas se las puede quitar entonces este número 5 está anunciando que muy pronto esta persona va a tomar decisiones si tú estás soltero soltera estas decisiones las vas a tomar tú tú vas a estar saliendo de una zona de confort estoy convencida vas a hacer cambios en tu vida que te van a llevar a un nuevo nivel en tu vida amorosa una nueva etapa vas a estar atrayendo a la persona correcta en tu frecuencia también puede estar simbolizando esa persona que te ha estado observando durante mucho tiempo y que definitivamente pueda dar un paso adelante para conquistarte vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 wow qué bonita la carta del guía pues si has elegido la carta número 3 para ti está más cerca que nunca ese encuentro con un amor destinado pues si tú estás conectando con alguien muy probablemente ya sientas esta conexión como un amor destinado así que prepárate porque ahora vienen muchos cambios super positivos incluso encuentros tú vas a ver a esta persona cara a cara ese número 3 está anunciando algo que va a seguir creciendo esto no está terminado si tú estás soltero o soltera esta carta está anunciando que vas a encontrarte con ese amor destinado muy pronto guau fíjate las energías que se mueven para el signo dos cartas arcoiris no que nos están anunciando una nueva etapa un nuevo ciclo romántico para ti muy fuerte las conexiones destinadas y el momento de elevar nuestra conciencia despertares espirituales que van a hacer que se produzcan cambios y movimientos vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz te dice ánimo tú puedes así que actúa nosotros los ángeles estamos contigo pues si en este momento donde la espera se puede hacer como interminable en este momento donde debes de confiar en el ritmo de los tiempos tus ángeles tus seres de luz te envían este mensaje maravilloso de ánimo leo muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida